Sí, hola, buenos días. La verdad que, bueno, hemos estado estancado entre el 2015 y el 2017 por cuestiones económicas y, bueno, gracias a la municipalidad y al Consejo Deliberante que nos ayudan a destrabarnos con el montaje, que era la parte que a nosotros nos faltaba pagar y que, bueno, se desequilibraron los números y se nos hacía imposible, no llegábamos nunca. Entonces, bueno, por decisión de la municipalidad, a través del intendente y del Consejo Deliberante nos otorgaron un subsidio para que pudiéramos concretar el sueño de por lo menos tener el techo construido porque sin el techo no se puede avanzar con el resto de la obra. Es importante que una institución tenga un salón, ¿no?, para desarrollar sus eventos. Es muy importante porque podés desarrollar actividades que antes era imposible hacerlas porque no se contaba con un espacio para realizarlas, como encuentros con las familias, los actos, los proyectos, el lugar para estar, digamos, cuando las inclemencias del tiempo no lo permiten, estar en espacios libres. Entonces, es como que se nos solucionan muchos problemas contar con un techo. Bueno, usted dice cuánto está aquí y, la verdad, está viendo un sueño que se está cumpliendo, ¿no?, porque nunca han tenido un lugar, digamos, para refugiarse. Es muy acotado el espacio que tiene que ver. Sí, el espacio es muy acotado para refugiarse y para realizar actividades como jornadas de convivencia o talleres. No había, tenía que estar todo dividido en aulas, o sea, una organización completamente distinta. ¿Cuántos metros son? Son 500 metros cuadrados y esto es gracias a los papás de cooperadora que en el año 2010 me impulsaron y me apoyaron para que esto comenzáramos con los trámites y a los docentes apoyando en distintas actividades para recaudar fondos junto a los papás que hace del 2010. Hay una mamá que viene acompañándome desde que yo entré en la dirección en el 2003 y es la que incentiva y es el motor de toda la cooperadora porque es la que tiene todo el conocimiento del manejo de eventos. Entonces, sin el apoyo de los papás de cooperadora sería imposible y sin el apoyo de los docentes que vienen a colaborar en los eventos sería imposible. ¿El salón se está construyendo en una aula? Que estamos viendo ahí un albañines trabajando. Sí, también por gestión del intendente municipal, él ha gestionado dos aulas para el IPEA del Plan Aurora donde es un convenio entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal. Firmaron un convenio el primero de febrero para la construcción de dos aulas y bueno, ahora ya han hecho la licitación y ya han comenzado con la construcción. Bien, ¿es cierto que los alumnos no pueden estar en el patio, no pueden realizar actividades por el tema del montaje? Exactamente, ellos pueden estar en lo que es el sector de galerías y pasillos hasta que se termine la parte de montaje de vigas que es lo más peligroso, entonces está todo vallado con malla cima. Seguro. ¿Cuándo estiman terminar el techo? Todo depende también de, no hay una estimación exacta, yo calculo que el montaje de vigas en 20 días está, después continúa por supuesto la colocación de correas, de las chapas, del aislante, eso lleva más tiempo pero ya es un trabajo en techo que no influye el desarrollo de la casa. ¿Necesitas mucho dinero para terminar todos los detalles y demás? Muchísimo. Bueno, ahora está previsto nada más que techo y canaletas, después falta el chapeado lateral hasta que son más o menos unos 3 metros del techo hacia abajo, después falta, bueno, todo lo que es mampostería, es decir, el cerramiento con mampostería, lo que sí tenemos es todos los materiales, lo que falta es la mano de obra, así que lo que estamos viendo es, bueno, ver si con los papas, hay papas que tienen conocimiento de albañilería, de ver si con ellos nos pueden facilitar en el tema de la mano de obra. ¿No está finalizando algún evento para recaudar plata en un pato de comida? Estamos ahora, el evento que estamos haciendo es la venta de bono contribución, que ya muchas empresas han estado colaborando, que les hemos repartido, así que, bueno, le solicitamos a la comunidad, quien no tenga el bono y quiera adquirir uno, para nosotros es una gran ayuda y lo puede hacer acá en la biblioteca del colegio. El sorteo es en la última jugada de la lotería del mes de noviembre. ¿Qué es el bono? El bono sale 200 pesos, se pueden pagar en cuota de 50 pesos, porque todavía hay tiempo hasta noviembre. Los que lo pagan antes del 26 de septiembre entran en un sorteo extra de 1.000 pesos y, bueno, hay 23.000 pesos de premio en el bono, repartido en tres premios. Seguro. Bueno, directora, muchas gracias. ¿Y los alumnos ya han preguntado por el salón algo? Mira, los alumnos ya hace tantos años que van a ir diciéndoles, miren, necesitamos que vendan porque esto es para recaudar. Y, bueno, es como que antes no se veía nada hecho porque todas las vigas y columnas estaban hechas y estaban guardadas en el galpón de la metalúrgica, entonces los chicos no veían nada. Bueno, ahora ven materializado todo ese esfuerzo que se viene haciendo desde muchos años. Bueno, y para agregar, aparte de todo esto, bueno, también la municipalidad hizo las gestiones para que se arreglaran los techos, se arreglaron los techos de la Escuela San Martín y ahora se están arreglando los techos nuestros por problemas de filtraciones. Así que creo que va a quedar la escuela como nueva, ampliada y, bueno, realmente este año hubo dos años de impas y este año, bueno, todo junto, gracias a las gestiones de Franco y ahora está dirigiendo todo Alejandra González, que está en la Secretaría de Obras. Ella está controlando todo, así que estamos en permanente... ¿Y la cooperadora? Y la cooperadora, ni hablar. Y, bueno, y todos los papás que colaboran vienen, que no están en la cooperadora, pero que vienen en todos los eventos a colaborar y los dos. Hemos recibido 150 netbooks que para primer y segundo año dentro del programa Conectar Igualdad que ahora lo tiene a cargo la provincia. Bueno, son algunas escuelas, nosotros las hemos recibido porque nos incorporaron en lo que se llama Escuelas Proyecto de Futuro, que es un programa que tiene en la provincia para algunas de las escuelas de... creo que son tres escuelas en toda la provincia. Bueno, nosotros fuimos una de las beneficiadas. Exacto, son los dos alumnos de séptimo año, es decir, trabajó todo séptimo año y después, bueno, tenían que ir a representar séptimo año dos alumnos con el profesor. Así que ellos estuvieron participando como alumnos participantes y el profesor tenía la responsabilidad de evaluar, ser evaluador de algún otro grupo, no del nuestro, sino de otro grupo de escuelas. Sí, lo bueno es que han traído esta mención especial es porque le gusta la materia, ¿no? Le gusta la escuela también. Más allá del que le guste, a nosotros nos mide cómo están desarrolladas sus capacidades y, bueno, el director general de escuelas técnicas nos ha felicitado a todas las escuelas en general porque el primer y segundo puesto, él dijo que era muy, muy ínfima la diferencia y que los chicos han, lo que se evaluaba era la capacidad para saber buscar información, la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad para armar un informe técnico y, bueno, lo que nos interesa a nosotros es que ellos estén capacitados a nivel de un técnico como espera la provincia. Gracias.